Doctor Freddy, un inmenso abrazo para todos los lojanos a través de tan importante medio de comunicación que llega a todas las partes, a todos los rincones de la provincia de Loja. Bueno, sí, para lo primero la respuesta es el pluralismo, no es suficiente la libertad de expresión sino practicar el pluralismo, que yo lo vengo haciendo durante toda mi vida y soy muy respetuoso de lo que piensan las otras personas y es más, aunque no comparto algunos temas los respeto y siempre será así. Y en lo otro, mi estimado doctor Aponte, yo tengo clarísimos temas en mi comportamiento político, mis convicciones políticas no me permiten ni hacer derroche de una campaña electoral ni votar plata para buscar votos como lo vienen haciendo otros y yo creo que eso es totalmente claro por la sencilla razón que eso humilla a un pueblo pobre o empobrecido, porque mientras falta todo, mientras la pobreza nos gana terreno, mientras la pobreza extrema expulsa del sector rural a nuestros hermanos lojanos, no es posible que haya tanto dinero en las campañas electorales. Freddy, nosotros no hemos recibido aportes de, que no sea del aporte personal, el trabajo de coediarios del partido que hoy más que nunca están unidos, de gente que apoya con 10 pancartas, con estar en la marcha y todas las cosas, pero dista muchísimo de las 10 mil pancartas que tienen otras candidaturas. Y por el principio de quien paga para llegar, llega para robar, nosotros tenemos absolutamente claro que nuestro gobierno provincial, sobre todo va a ser del pago de esa deuda social y económica que hay con el sector rural. Cada vez más abandonado, Freddy, y usted recorre y coincidirá 100% conmigo, que vivir en el sector rural en algunos lugares de nuestra provincia casi es insoportable. No tienen riego, no tienen internet, no tienen vías de comunicación en buen estado, nadie se ocupa, nadie se preocupa del agricultor, del ganadero, que cada año pierde y pierde. Entonces, ese tema, cuando nosotros proponemos el pago de la deuda social y económica con el sector rural, ha llenado de ilusión y esperanza al sector rural. Y porque ese impacto de la reactivación económica productiva que nosotros estamos proponiendo va a tener un impacto inmensamente grande y fuerte en las cabeceras parroquiales, cantonales y la cabecera provincial. Esa es la espiral de la reactivación que viene esperando la provincia de Loja. Y la gente nos respalda, hemos subido en las redes sociales y muchos son testigos de inmensas caravanas voluntarias de la gente. Y gente en las plazas, en los parques, apoyándonos en Macará, por no decir toda la provincia, en nuestra tierra, Catacocha, que ni siquiera presidenciables han logrado tener tanto respaldo. Y lo digo con absoluta humildad, en Catamayo, la verdad de que desborda, yo digo, la esperanza, la ilusión del pueblo lojano de buscar el cambio. Nuestra provincia, como ha sido administrada, no va a ningún lado. Sí, ¿qué sigue? Más migración, más pobreza. Y eso hay que romperlo invirtiendo en la gente. Los alcaldes, los prefectos, o de los alcaldes y de los prefectos no es el dinero, es del pueblo y hay que regresarle en servicios y obras bien hechas, hechas honradamente. ¿Y a qué me refiero, Freddy? Yo este fin de semana tenía muchísimo interés dentro de algunas de las vías, es ver hasta qué punto lo que han anunciado, hasta oficialmente ya las constructoras han abandonado los trabajos de Sosoranga, Nueva Fátima. Y la verdad es que es un verdadero barrasal casi intransitable. Y por eso me ha llegado y he conseguido el informe DPL 0034 del 2019 respecto a las glosas de la vía Intervalles, Freddy. Y el modus operandi es el mismo, es decir, contratos amañados, no puede ser de otra manera, porque algunas de las oferentes abandonan, yo no sé si articuladamente el concurso y queda la que quieren contratar. Pero lo más grave, Freddy, es que los fiscalizadores, como en este caso, de este informe que está ratificada a las glosas por parte de la Contraloría General del Estado, el 2021, y que no se ha llegado a conocimiento, los fiscalizadores mienten cuando presentan la documentación, porque aquí se demuestra de que no cumplían los requisitos para fiscalizar la obra. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Ante qué tipo de organización de un gobierno provincial que termina afectándonos a todos? ¿Usted cree que caerse la vía Sosoranga, Nueva Fátima, cuánto terminamos perdiendo los lojanos? La vía Billonaco, Taquichantaco, Chuciribamba, que se cae por segunda ocasión, Freddy. ¿Acordarásse que el 2019, para reelegirse el señor Dávila, firmó un contrato con la 10 y 10 que denunció extorsión, chantaje, y nadie ha investigado ese tema? ¿Cuánto terminamos perdiendo los lojanos? Seguramente después tendremos los informes de Contraloría, como este que ratifica… ¿Pero qué dice ese informe de Contraloría? De la manera más… De la manera más breve, confirmar las glosas por más de 533 mil dólares. ¿En contra de quién? De funcionarios del gobierno provincial. ¿Pero de quiénes? A ver, del asesor jurídico, del procurador síndico y otros funcionarios. Claro que… O sea, no el prefecto. Si es que hábilmente les encarga que los otros funcionarios arreglen los pliegos y una serie de cosas y él solamente firme el contrato. Pero en definitiva, vea, en este caso, incluso las sanciones no deberían ser solamente glosas, sino peculado, lo cual determinaría órdenes de prisión. Sin embargo… Bueno, pero es otra figura, otra instancia, diríamos. Lo advierte la Contraloría, que caerían en peculado este tipo de infracciones que se han cometido. Sí, porque pese a que llevaron adelante el derecho a la defensa, no pudieron demostrar que ese contrato adolecía de problemas. ¿Por qué razón, Freddy? Asimismo, rápidamente, porque no debió firmarse el contrato, claro, y debería inculpárselo al prefecto provincial. ¿Por qué razón? Porque no se puede firmar el contrato si no tiene los estudios definitivos. Y esa obra no tuvo los estudios definitivos, por lo tanto no se debía haber firmado como se lo hizo. Pero en definitiva, esto es lo que tapan, y para eso ponen un candidato para que estas cosas queden en el olvido. Y seguramente las otras obras que han sido abandonadas, Santa Rufino… Pero solo para que quede claro, ¿esa información de la Contraloría es determinante o…? Por supuesto, ya ejercieron el derecho a la defensa y ya es definitivo. Y sí, y es uno de los contratos. Es decir, se pagaron planillas sin obra ejecutada. Sí, porque tenían que hacer otro trabajo de cubrir la vía, pero no se ejecutó, sin embargo se pagaron. Lo determina el informe de la Contraloría. Lo puede hacer cualquier ciudadano entrando a la página de la Contraloría General del Estado. No, 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 no hay problema. ¿Y eso lo hizo la Contraloría de oficio o…? ¿De oficio? ¿O fue por alguna denuncia? De oficio. Usted sabe que cada año programa la Contraloría General del Estado algunos exámenes especiales. Cayó este y en el primero que cae se descubren todas estas perlas. ¿Cuántas otras habrán en el resto de vías? Tenemos información cierta de que adolecen de los mismos problemas prácticamente todas las vías, de sobreprecios que se escogieron empresas, las únicas tres que han contratado todo el tiempo, los nueve años en el gobierno provincial y que han sido las beneficiarias. Sí, por alguna causa a las otras las descartan. Claro, ¿cómo no las van a descartar, Freddy, si quién hace los pliegos son las mismas empresas que contratan? Claro, entonces las adecúan a sus intereses y por lo tanto es obvio que van a ganar los concursos. Todas estas cosas tiene que saberlo Loja, porque termina perjudicando a la provincia de Loja. No perjudica al prefecto ni al gobierno provincial, perjudica a la provincia de Loja. ¿Cuántas otras obras se pudieron haber hecho para alcanzar el desarrollo de nuestra provincia? Porque además de hacer vías, ¿cuánto debía haberse invertido como nosotros sí lo vamos a hacer en el desarrollo productivo? ¿Cuánto dinero debió haberse invertido para sacar de la pobreza el sector rural? Hay otro tema muy complejo, lamentablemente el tiempo no nos va a dar. El gobierno se comprometió. Creo que era solo por mostrar el reloj amarillo. Es que el tiempo es oro. Era por mostrar el reloj pelucón amarillo. Ah, no, no, es de 20 dólares, Freddy. Pero bien bonito, bien bonito, pero igual no me lo pondría. A ver, entonces íbamos en... Siga, siga, doctor, por favor. Bueno, el tema es de que hay muchísimas falencias en la administración de ese gobierno provincial. Y la verdad es de que existe una deuda que se comprometió el gobierno, por ejemplo, a devolver por el tema del plan inmediato de riego de Loja, que son 60 millones de dólares. Imagínese, Freddy, 60 millones de dólares que no han sido reclamados cuando el gobierno se declaró deudor de esa plata con la provincia de Loja. ¿Y por qué no se recuperaron? ¿Qué hacía el asesor agropecuario buscando esos recursos para desarrollar el sector productivo? Absolutamente nada. Claro, como dice de que Loja no significa nada. Yo no entiendo a qué quiere representar. Pero en definitiva, Freddy, lo que quiero decir es de que nosotros somos implacables y seremos implacables en el tema de fiscalizar el gobierno provincial. En el tema de Vía al Sur hay cosas que realmente sería largo ponerlas a mencionar. Remate de maquinaria en buenas condiciones a precio de gallina prestosa. Alguien tiene que parar eso. Bueno, eso denunció ayer el candidato Pepe Lucero. Por supuesto, eso es público, Freddy, que han rematado tractores que solo les falta el tren de redondadura que no vale más de 16, 18 mil dólares, precio de 250 mil en 8 mil dólares. Eso no podemos seguir tolerando. Vamos a parar este tema de desfalco contra una institución que esté encargada de velar por el desarrollo de la provincia de Loja. Así es que nosotros vamos a hacerlo y de manera implacable, Freddy, porque la plata es del pueblo de Loja y necesitamos invertirlo en lo que yo vengo insistiendo, pagar la deuda social y económica con el sector rural, entregando semillas gratuitas a los pequeños agricultores. Ya dirán por ahí, claro, el gobierno provincial va a subsidiar. Sí, en qué país no es subsidiar la agricultura y de qué manera podemos dejarle rentabilidad al pequeño agricultor, aquel que necesita ayuda, aquel que no tiene para ir a comprar las dos fundas de maíz en el centro agropecuario. Porque tenemos que construir además centros de acopio donde pueda vender a un precio razonable, a un precio justo y pueda tener incluso rentabilidad. Vamos a construir centros de acopio, no puede ser de otra manera, para productos agrícolas y para productos lácteos, sobre todo en los cantones de mayor, de más alta producción láctea. Doctor, regáleme un minuto suyo para que nos explique usted como hombre conocedor del agro. Es la primera vez que pregunto esto, Tony. Cuando les oigo a ustedes que hay que subsidiar las semillas porque eso viene en un kit, ¿no? ¿Desde cuándo en el Ecuador, en esta provincia, se dio ese tema de los kits? O sea, se supone que antes sí una persona compraba o de su mismo maíz sembraba y se acabó el asunto. ¿Por qué será ahora eso de que son los kits que parece que fueran temas tecnológicos, mecánicos? Uno no entiende, de verdad, no entiende. Entonces, este es el kit, le venden por paquetes, entiendo yo, ¿o no? No, no, no he visto el kit, la verdad. No, a ver, yo creo que ahí hay una falencia. Esos fueron programas del gobierno en el que incluso en el paquete, en el kit, que le dan al agricultor, es decir, no existe tal subsidio. Yo soy productor de maíz. No, no, no me refería. No, a ver. Yo me refería al mecanismo. Ah, ya. ¿Por qué ahora, desde cuándo se inventaron que tiene que haber un kit, que es un paquete? Desde cuándo los monopolios transaron con el gobierno para venderle al gobierno y a los agricultores todo un paquete de productos que incluso no necesitan. ¿Hace cuántos años sería eso? Hace unos nueve años que viene dándose estos kits. ¿Estamos hablando del gobierno de la Revolución Ciudadana? Sí, sí, sí. ¿Ahí se inventaron esto de los kits? Vea, los kits como kits, sí. El 2011, algo así, no fue en el tiempo que yo fui gobernador, en definitiva, porque, reitero, no se hizo el análisis sectorial, territorial, de qué es lo que necesita un agricultor. Le mandan en el paquete productos que pueden ser necesarios en Quevedo, pero no en Pindal. Pero, en definitiva, eso configura el interés de los monopolios, de los oligopolios, de importadores de pesticidas, básicamente, que incluyen ahí en el paquete productos que ni siquiera se necesitan. Vea, en la práctica, para sintetizar, de esos kits terminan, primero, costándole a todos los ecuatorianos, porque, es decir, es un subsidio, pero que no beneficia al agricultor. Por, si los kits... Ni siquiera al consumidor ecuatoriano. Porque ese maíz no sirve para consumo humano. Se va para Pronaca, viene de allá, imbalanceado, imbalanceado... Vea, no sé cómo le dan la vuelta, pero el asunto es que lo industrializan y ese choclo no sirve para consumo. ¿Qué ha de aquí? Vaya al mercado usted que nos diga un choclo de la provincia de Loja. Dice, no, ese es de Ambato, chocoblanco de Ambato, mote de Ambato. Fíjese, es una cosa que... todo eso debería llamarnos a la reflexión. Bueno, entonces, ¿por qué somos una provincia agropecuaria? ¿De dónde viene? O sea, primero, se supone que se tiene que garantizar lo que dieron en llamarse soberanía alimentaria. ¿Y dónde está la soberanía? No hay ni un huevo aquí. Es un tema bien complejo, ¿no? Totalmente. Muy complejo y difícil de explicar tan rápido. Pero para decirle, un kit al Estado le cuesta alrededor de 750 dólares, costaba al menos el año anterior, alrededor de eso. Pero los productos que... lo que pague el agricultor es sobre los 500 dólares. Pero si usted adquiere lo que necesita para su cultivo, llega a gastar ni siquiera los 500 dólares. Es decir, 250 dólares del subsidio se lo llevan las transnacionales y las empresas que hacen estos kits, que tienen acuerdos con el gobierno en definitiva. No benefician. Eso no es un subsidio. Eso es un gasto. Eso es un suicidio para la tierra. Perfecto. Porque no vuelve a producir esa tierra si no es con esos kits. Freddy. ¿Estamos de acuerdo o no? Por supuesto. Vea, Freddy. Freddy. Pero además usted siempre señala lo de Ambato y todo. Y Ambato hizo algo que nosotros pretendemos hacerlo y mucho mejor. Ambato invirtió en el sector rural. Hubo un gobierno provincial que invirtió lo que nosotros pretendemos hacerlo y mucho mejor. Por eso es que el sector rural de Tunguragua se levantó. Y son prácticamente exportadores, por así llamarlo, al resto de provincias de muchísimos productos. En el tema de huevos igual. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Invertir. O sea, irse, invertir en viajar a Tunguragua, a ver cómo lo hacen. Vienen los huevos de Ambato o de Tunguragua. Viene el tomate de árbol. Vienen las manzanas, las pocas que se traen. Vienen en uvas. Viene de Ambato el choclo. Vienen las alberjas. Vienen las habas. Bueno, todo lo que usted encuentra en la providencia que llaman en el mercado, que ya no se llama ahora así, todo eso, el 80% viene de Ambato y el otro del Perú, de Chile o de los Estados Unidos. Usted no encuentra una lechuguita que venga de Chukiribamba. Esa se la llevan a algún lugar. Pero usted aquí en los mercados, yo le invito a hacer un inventario para ver qué producto es de Loja, de la provincia de Loja. Freddy, sí, y nosotros estamos subsidiando economías de otras provincias y es lo que se pretende. El tema es que primero tiene que levantar la economía de los pequeños agricultores, porque acá literalmente están desapareciendo. Mientras que allá hubo un programa como el que nosotros pretendemos hacer, pero nosotros mucho mejor, con mucho mayor conocimiento, yo creo, y con la humildad se lo digo, es, por ejemplo, entregar semillas subsidiadas a los pequeños agricultores, ratifico, a los pequeños agricultores, entregarle la asesoría permanente, territorial, para que produzca mucho mejor, desde el análisis de suelos, desde fertilizantes orgánicos que tenemos que utilizar para justamente no convertir a la agricultura en esa bomba de tiempo de contaminación. Tenemos que ir a los centros de acopio, de tal manera que el agricultor, el ganadero, no sea explotado de los intermediarios irresponsables, porque hay intermediarios que son muy necesarios y son muy conscientes de lo que ocurre. Vea, hay un programa, solamente por señalarle, que le han denominado en el norte del Ecuador, el ordeño, en el que a la leche, este programa le compra por sobre el valor oficial, que son 42 centavos de dólar, le compra entre 50 centavos de dólar. Entonces, el ganadero tiene un mucho mejor precio y la comercialización con este sistema significa que al consumidor lo entregan a menor costo, es decir, por qué razón la utilidad de todo el tema productivo lo termina llevando solamente las industrializadoras. Eso es injusto con el sector rural, pero ahí tiene que estar un gobierno provincial, que en este caso vamos a poner centros de acopio con Sanamá, Saraguro, Loja, Celica, por señalar que son los cantones más productores de leche, de tal manera que podamos pasteurizarla y entregarle en el mercado un producto de mejor calidad a menor precio, pero también el programa de inseminación artificial gratuita, para no tener vacas que den pena, que den 4 o 5 litros, sino vacas que produzcan 25 o 30 litros bien alimentadas correctamente. Entonces, hacia esos programas que tienen que ser gratuitos, hacia los invernaderos, Freddy, justamente lo que usted señala, los invernaderos que les construyamos a las mujeres rurales, donde cultiven sus hortalizas. ¿Y por qué no a los hombres? Porque le van a saltar, ¿verdad? No, también. No, 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 a ver. Tendrá cuidado porque le van a saltar a estas mujeres. Están atentas a qué hora dice una palabra que las vaya a afectar, pero acciones no. En este caso no las va a afectar. No, no, vea, pero ¿sabe qué, Freddy? Porque el doctor dijo, para que no haya agua, para que cocinen las mujeres, le cayeron como abejas de esas brasileras, o sea, asesinas. Así le cayeron, un enjambre le cayó. Y se dice, ¿cómo fue que dijo? Repita, porque si no... No, a ver, para las asociaciones de la mujer rural. A ver, construir invernaderos. A ver, para que la asociación de mujeres pueda cultivar con mucho mejores condiciones, por ejemplo, hortalizas, yo no estoy... Y la asociación de hombres puedan beber, porque qué manera de beber en el sector noroxidense. Los hombres beben y las mujeres cultivan la tierra. A ver, pero ¿de qué forma, Freddy? Eso es lo importante. No serán cubiertos de plástico, porque son contaminantes. Las vamos a cubrir de paneles solares. Entonces, tenemos un invernadero donde producen para la seguridad alimentaria de su familia, las hortalizas muy importantes para el desarrollo de los niños, para cubrir las necesidades de desnutrición infantil, ¿verdad? Pero los excedentes se puedan vender. Y tenemos energía gratuita para algunas cosas. Es decir, este tipo de proyectos ambientalmente amigables con la provincia de Loja, son los que hay que desarrollar, como convertirnos en la provincia satélite de energías limpias. Usted sabe, más que yo, que tener energías, que es lo que mueve el mundo, y tener energías renovables, ¿no es cierto?, de proyectos sustentables, a Loja lo va a posicionar no solamente en el Ecuador, sino en Sudamérica, como esa provincia en la que puedan invertir. Bueno, doctor, está muy lindo, está muy lindo. Me parece que cuando habla el doctor así, digo, ¿qué amanecí en Holanda o sigo aquí en el Ecuador? Porque habla como que estuviéramos en Holanda. Y es bonito, porque efectivamente tenemos un sol mejor que ellos, ¿no? Y está a punto de producirse un estiaje en el Ecuador. Y tenemos tanto sol, sobre todo aquí. Pero hay una cosa, resuélvanos el problema de los huevos, para que cuando ISA subverta el orden constitucional y público, entonces nosotros aquí no nos van a faltar huevos. Y decimos, ahora sí, ya resolvemos uno, vamos por el siguiente. Pero no podemos resolver ese problema. Doctor, es una preocupación. Eso fue un impacto para mí en el cierre de ISA. Ni en la pandemia fue tan cruel como el cierre de ISA. Que la pandemia venían los camioncitos y traían huevos de ambato, la gente seguía trabajando en ambato. Pero con ISA nos dio una paliza de esas que no nos olvidaremos nunca. Freddy, el maíz que sustenta la industria avícola de Tunguragua va de la provincia de Loja. Por eso es de que nosotros queremos construir esta provincia atractiva y segura para invertir. Y sobre todo en la industria avícola. Para poder industrializar, en definitiva. Para poderle dar valor agregado al maíz. Pero para eso hay que convocar al sector privado. Porque el sector público es muy ineficiente en administrar este tipo de proyectos productivos. Freddy, hay que conformar las zonas especiales de desarrollo económico. De tal manera que... No, es que voy a rir porque... O sea, uno habla una cosa y ya está. Con tanta oferta de campaña, así me imagino va a quedar loja. Y me envían pues aquí una fotografía que es en Dubái, creo. Debe ser en alguno de estos países. Entonces la gente... La gente no cree, doctor. ¿Por qué no cree la gente? ¿Por qué nadie le hizo? ¿Por qué nadie le cumplió? ¿Por qué no cree la gente? Rapidísimo. Nos íbamos a despedir, pero así somos de magnánimos. Fíjense, vamos a sacar la llamada. Buenos días. Le escuchamos. Adelante. A ver, doctor. Muy buenos días. Buenos días al panelista. Ya de verasmente... ¿Qué le digo? Desesperación escuchando a los candidatos con tantos subvenciones. ¡Oh, emoción! Que lo llegan a ganar. No se acuerdan ni la familia que ha votado por ellos. En primer lugar, el señor le escucho que dice que... ...el maíz que produce en Tindal llegan vatos. Yo cargo más de 20 años y no puedo llevar un saco en vato de maíz. Porque todo maíz que compran los agricultores de un vato es importado y maíz que viene de Manaví. Es una total mentira de los jóvenes. Muy bien. Un buen día. Bueno, justo estábamos en eso, doctor. La gente es escéptica. Sí. Y la verdad es que queda en la razón. Y si siguen votando por los mismos, seguiremos de la misma manera. Es decir, a ver, yo no quiero problemizar con el ciudadano. Pero hay que considerar que la provincia de Loja es una de las provincias más importantes en producir maíz. Que, a ver, hay momentos en que se abre la importación y entonces... Cuando llueve, cuando hay buen invierno. Deberíamos partir siempre que cuando hay buen invierno... Sí. ...deberíamos poner el CTC. Cuando hay buen invierno, Loja produce maíz porque es prácticamente la naturaleza lo hace todo. Aquí no hay ningún esfuerzo casi de la mano de... Loja siembra 37.000. Buenos días. Le escuchamos. Adelante. Buenos días, doctor. Buenos días al candidato. Bueno, pues... Verá, cuando ya gane... Si gana para la prefectura, no sé si para acá, no lo que sea... Acuérdense que ni llegará a la verdad. Entonces yo sí pienso que los periodistas también, como usted preparados, deberían hacerles sumar algún acta de compromiso. o sea, siquiera para reírnos después, cuando ganen para reírnos y decirles, miren lo que ofreció, pero ni una sola planta ni una sola barreta entonces eso no Ya muy bien amigo, ni que fueran comediantes sobre los candidatos para que nos hagan reír pero si se puede uno reír, miren pensé que era una mentira y fue una realidad ¿diremos algún día eso nosotros? podríamos decir eso yo creo que no hay que perder la fe y la esperanza Freddy, en que hay muchísimas cosas que se puede hacer, lo que hay es que invertir en el sector rural para que esto ocurra, yo he dicho buenos días buenos días Freddy un saludo al doctor Nilo Córdoba como lojano pienso que un voto bien dado es al doctor Córdoba un personaje formado en nuestras facultades de agricultura y de ganadería de la Universidad Nacional de Loja conoce a fondo la ruralidad sabe la problemática y no quiero pecar de chauvinista ni de regionalista fanático pienso que un lojano es el llamado a administrar la provincia de Loja un voto bien dado es al doctor Nilo Córdoba buenos días doctor nos vamos a despedir nos vamos a despedir claro que si ve el razonamiento de la gente y eso es lo que anima a seguir en este tema muy fuerte Loja no tiene que tener miedo al éxito Loja tiene que cambiar caramba caramba y vamos a sacar adelante hay que confiar en los lojanos yo confío tanto en Loja que les pido que nos dé su confianza para transformar esta provincia escribir la nueva historia de la provincia de Loja los abrazo con el corazón a los miles de personas que han trabajado con nosotros y nos siguen apoyando si vamos a trabajar por esta provincia segura por esta provincia atractiva para invertir Freddy gracias nuevamente por la oportunidad que nos da de conversar con el pueblo de Loja que nos da